hola qué tal el día de hoy vamos a aprender a hacer el truco de magia más sencillo del mundo es tan simple que para llevarlo a cabo no necesitas comprar absolutamente nada basta con utilizar un lápiz que todo el mundo tiene en su casa o puedes usar también un lapicero un plumín una pluma o incluso cosas que no se parezcan tanto a las anteriores puede ser una regla o hasta una ramita de un árbol con cualquiera de esas cosas puede funcionar primero les voy a decir cómo se hace el truco en público y luego les voy a explicar su funcionamiento es decir les voy a revelar su secreto para que ustedes también sepan cómo hacerlo aunque siendo el truco de magia más sencillo del mundo es probable que algunos de ustedes deduzcan cómo funciona sin necesidad de que yo se los explique yo en lo particular se lo he presentado a personas que han quedado tan confundidas y tan sorprendidas que no tienen ni la más remota idea de cómo le hice bueno es hora de comenzar todos ustedes habrán visto alguna vez como en una fiesta pegan los globos con electricidad estática a la pared se frotan el globo con el cabello con la ropa a veces con un sillón o hasta con la alfombra y el globo se queda pegado a la pared no es un método perfecto es muy frágil y si ustedes agitan un poco el globo le soplan se va a caer pero mientras no le hagan nada mientras no lo perturben la electricidad estática va a estar haciendo su trabajo lo que casi nadie sabe es que ese mismo método de electricidad estática funciona para pegar realmente un lápiz a la mano entonces eso es lo que les voy a enseñar en este momento lo que les recomiendo para cargarlo con electricidad es que se froten el lápiz con el cabello como ya no tengo mucho cabello yo que digamos pues tuve la precaución de ponerme la camisa que yo sé por experiencia que se carga más fácilmente con la electricidad estática entonces empiezan a frotar el lápiz el tiempo que ustedes crean que es necesario y suficiente para que la electricidad estática lo puedan invadir por completo yo creo que más o menos ya con eso será suficiente y aquí viene una advertencia muy importante no vayan a tocar nada de metal en todo el truco en todo el proceso porque entonces la electricidad estática que ya acumularon se va a escapar y en el proceso a lo mejor se llevan una buena descarga eléctrica así que tengan mucho cuidado ya yo ya tomé la precaución de que todo lo que había de metal a mi alrededor lo retiré para que el truco salga perfectamente bien ahora enseñen la mano a su público para que vean que no hay ningún tipo de trampa que no hay ningún pegamento que no hay ningún hilo y pongan el lápiz aquí en la mano y ciérrenla para darle unos segundos para que la electricidad estática pueda pegar el lápiz a la mano mientras tanto voy a aprovechar el tiempo para darles la segunda advertencia que es también muy importante este la electricidad estática apenas va a tener la fuerza suficiente para sostener al lápiz en su lugar cuando abran la mano de nuevo entonces es muy importante que el brazo y la mano se muevan lo menos posible ustedes van a tener que agarrar con la otra mano y dar estabilidad que no se vaya a mover ya sea que lo agarren de hasta abajo de hasta arriba del medio de donde se sientan más cómodos pero sujétenlo con mucha firmeza de hecho en todo el tiempo que yo llevo presentando este truco que ya son muchos años solamente en cuatro ocasiones he logrado sostener el lápiz con el con la electricidad sin usar esta mano para estabilizar el brazo si quieren ustedes inténtenlo la primera vez y si a la primera les llega a salir con una usando una sola mano un solo brazo son unos verdaderos profesionales natos pero como yo sí quiero que me salga el truco a la primera voy a utilizar esta mano para estabilizar el lápiz yo creo que ya pasó el tiempo suficiente entonces vamos a continuar con el truco entonces estabilizamos aquí mucha mucha firmeza de verdad porque si no se va a caer el lápiz y vamos a abrir la mano poco a poco ahí va poco a poco nos apresuren y allí está ahí está el lápiz se está sosteniendo ahora vamos a inclinar un poco la mano creo que se cargó muchísimo entonces voy a darme el lujo de hacer algunos movimientos y ustedes vean que el lápiz se está sosteniendo a la perfección vamos a cerrar la mano y enseñamos que no hay ningún tipo de pegamento ese es el truco ahora ustedes si quieren pónganle pausa al vídeo y practiquen un poco antes de que yo les revele el secreto vamos a ver si logran hacer que con electricidad estática el lápiz se quede pegado a la mano adelante practiquen pueden hacerlo llegó el momento de revelarles el secreto del truco y todos ustedes se imaginarán que la electricidad estática no tiene absolutamente nada que ver con su funcionamiento el truco va a salir bien con electricidad estática o sin ella lo voy a repetir para que todos ustedes lo vean ya sin todo el rollo sin toda la distracción para ver si alguno de ustedes incluso puede encontrar dónde está el detalle importante antes de que yo se los revele van a poner el lápiz sin necesidad de frotarlo con nada lo van a poner en la mano cierran la mano para estabilizarlo y lo único que sí es cierto es que si hay que estabilizar este brazo con esta mano entonces vamos a hacerlo a ver se estabiliza lo más fuerte que puedan eso sí es cierto ok entonces empezamos a abrir los dedos poco a poco ahí está actuando el lápiz flotante ahí está pueden agitarlo todo lo que ustedes quieran y no se va a caer cuál es el truco a ver lo voy a poner un poco más cerca a ver quién se da cuenta no se cae no se cae no se cae no se cae este es el secreto del lápiz flotante el arte de la magia es casi sinónimo del arte de la distracción de la distracción a través del truco de la distracción a través de la historia que contamos durante el truco de la distracción a través de nuestros movimientos para que el espectador no se dé cuenta del momento en que hacemos el movimiento clave desviamos su atención y nosotros hacemos lo que nos toca lo importante en este caso en este truco el momento clave es cuando nosotros llevamos esta mano a la otra sin que el espectador sospeche que ahí es donde vamos a hacer trampa por así decirlo tal vez en este momento ustedes se preocupen bueno qué tan difícil va a ser que yo domine el movimiento para alzar este dedo y su poder sujetar el lápiz así bueno podrán preocuparse pero no es nada difícil con un poquitito de práctica ustedes pueden dominar este movimiento bien se los voy a enseñar ustedes la clave obviamente pues es que no levanten el dedo antes de que esta mano ya esté cubierta por esta otra y como el movimiento es rapidísimo no hay manera de que el público con un poquito de entrenamiento por su parte el público no se va a dar cuenta es algo así por el estilo ok a ver otra vez y no pasa absolutamente nada vamos a hacerlo desde esta perspectiva hacen esto el movimiento es tan rápido que nadie se da cuenta y ustedes cuando hacen el movimiento fingiendo acomodarse por aquí van a acomodar esta parte para que el movimiento no levante sospechas y ya cuando abre la mano el lápiz está sujetado y el espectador no va a poder ver así entonces ustedes van a poder hacer todos sus movimientos el truco es realmente sencillísimo es muy fácil de hacer y los resultados pueden ser espectaculares y pueden ser divertidísimos bueno llegó la hora de despedirnos muchas gracias espero que lo hayan disfrutado y en próximos vídeos voy a traerles unos cuantos trucos más muy fáciles de hacer para que sigan disfrutando del mundo de la magia muchas gracias